Todavía no lo creo, en tus ojos hoy encuentro Tanto amor que tienes reservado para mi No fue cosa del destino, Dios te puso en mi camino Te juro que contigo me siento tan feliz Desnúdate, uniremos nuestros cuerpos con pasión Hoy te haré el amor Desnúdate, quiero este mes en tu cuerpo cuando hoy Te haré el amor Iremos de la mano en esta vida Creciendo paso a paso, sanando heridas A los que nos critiquen, Dios les bendiga Nuestro amor va creciendo día tras día Como quisiera detener el tiempo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Como quisiera detener el tiempo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Desnúdate, uniremos nuestros cuerpos con pasión Hoy te haré el amor Desnúdate, quiero estremecer tu cuerpo cuando hoy Te haré el amor Este momento te juro no vas a olvidar De tu lado nunca me voy a separar Estar contigo siempre es lo que quiero No te cambio por fama, ni prendas ni dinero Como quisiera detener el tiempo Como quisiera detener el tiempo Como quisiera detener el tiempo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Desnúdate, uniremos nuestros cuerpos con pasión Hoy te haré el amor Desnúdate, quiero estremecer tu cuerpo cuando hoy Te haré el amor Todavía no lo creo En tus ojos hoy encuentro Tanto amor que tienes reservado Para mí Rick Producer Reggae Records La casa oficial de Romantic Style La autoridad del género Chechefú La autoridad del género La autoridad del género Reggae Records Gracias.